A ver, ¿por qué no estás de acuerdo? ¿Tú crees que de verdad Trump es un republicano clásico? ¿O que Trump ha cambiado las reglas dentro del partido? Mira, una cosa, el conservadurismo, cuando tú lo entiendes como defender la constitución y los valores, no significa que no haya republicanos, incluso dentro del partido, que no tengan las posiciones correctas. O sea, hay muchos republicanos que tienen un récord de votación que no es conservador. Eso no es lo que se está definiendo. Cuando usted va a votar, si usted quiere respetar la constitución y respetar los valores, el conservadurismo. Por eso es por lo que usted tiene que votar. Si en un momento dado, por ejemplo, si Trump en un momento dado se ha puesto a apoyar a la marihuana, la marihuana es una agenda del partido demócrata. En este caso podrían acusar a Trump de estar apoyando al partido demócrata en eso. Y toda esa agenda y todo lo que se ha hecho en California, en California las drogas te las dan, te puedes inyectar las políticas del gobernador Newsom, organizadamente te dan tu jeringuía para que no te hagas daño. Ese tipo de cosas siempre ha sido una política del partido demócrata. Pero cuando un republicano tiene algún tipo de posición de esa, usted vota por el conjunto de las cosas. Usted no puede estar de acuerdo con Donald Trump en todo lo que diga. Donald Trump ni con nadie. O sea, todos somos seres humanos y al punto en los que estamos de acuerdo y al punto en los que no. No, la cosa general yo diría que se basa en la frontera y se basa en el bolsillo. Todo está más caro. Hace cuatro años, o sea, estábamos mejor y tienes que ver cómo se maneja la economía. Una economía que se basa en el gasto público completamente hace subir los precios. O sea, esa es una política de todos los socialistas del partido demócrata desde 1896. Las personas dicen que el socialismo, que el partido demócrata se ha ido a la izquierda ahora en los últimos años. Desde 1896, quien pusieron el income tax en la convención demócrata, es un partido que tiene una tendencia al socialismo. Si no existía, la constitución prohibía el impuesto directo hasta 1913. Exacto. En que cambiaron la constitución, etc. Yo te he oído decir muchas veces que la idea de si hay o no socialismo en la historia norteamericana, que Frankie Delano Roosevelt podría ser calificado como un... No solo porque se murió en el poder, se eligió cuatro veces. Por otras razones, ¿tú crees que de verdad podía ser calificado como socialista? Mira, la mejor definición de Franklin Delano Roosevelt la dio Raymond Molle, que era un profesor de una universidad en su memoria. Dijo, el Franklin Delano Roosevelt es un hombre que tiene una ideología que le permite creer en cualquier cosa. Y lo que más votos le dio fue la tendencia al socialismo, las uniones y la entrada del Partido Comunista en las uniones, precisamente por órdenes de Stalin. Todo eso se convirtió en una maquinaria de votos para el Partido Demócrata. Por eso en la elección de 1936, Roosevelt gana aplastantemente. Cuando se acabó la elección ese día, los periódicos al día siguiente dijeron, este es el fin del Partido Republicano. Roosevelt barrió en todo el país, pero lo que estaba teniendo era una política de gasto público. Y realmente en el año siguiente se llamó una crisis mayor que la que tenía antes, porque el socialismo no funciona. De ninguna manera. Esto es un tema muy amplio, pero bueno, me voy a preguntar. ¿Tú pudieras comparar, hablando ya filosóficamente, el plan de infraestructura social, esa parte de Biden con el New Deal de Roosevelt? En algunas cosas sí, en otras no. Roosevelt fue lejos. Roosevelt llegó incluso a políticas fascistas por dos años que fueron revertidas por la Corte Suprema que había en aquel momento, que eran cuatro jueces que estaban en contra de él y le llamaban los cuatro jinetes del apocalipsis y los tres que estaban a favor. Los tres mosqueteros, los otros dos más o menos se mantenían neutrales. Aquí hubo, los precios se fijaron y puso un general del sur que se llamaba Hugh Johnson a fijar los precios de los productos en los Estados Unidos. O sea, tú no podías vender un pollo en Nueva York a precios que tú quisieras o que fueras dueño del negocio. Tenías que venderlo a precios que decía el gobierno. Ese tipo de fascismo corporativo, imitando las políticas de Benito Mussolini, la tuvo Franklin Delano Ruge por dos años. Pero eran muy populares en la época, hay que ser justos también. Porque aparentemente sacó al país de una crisis económica, pero lo único que hizo fue mandar a la Reserva Federal, imprimir una tubería de dinero y crear empleos públicos. El gobierno no está para crear empleos. A ver, ahora que yo lo, me disculpa Karinea, Chris, está también filósofo. ¿Tú crees que de verdad no hay socialismo en los Estados Unidos? Que eso es una fantasía, que no hay, nunca ha existido. Cuando uno va a la historia encuentra ejemplos como este a montones. Aquí hubo una época en que, el que es historiador me desmiente, en que el impuesto corporativo fue del 95%. Una cosa brutal. O sea, acusar a los cubanos, por ejemplo, de que vemos comunistas por todas las esquinas, etcétera, etcétera, como si fuera una fantasía el socialismo norteamericano. El socialismo norteamericano existe. Hay dos candidatas, tú las has visto, en la boleta. Miembros del Partido Socialista de la Libertad, latinas, que son marxistas leninistas. Tú entras en su página y dices, acabemos con el capitalismo antes que el capitalismo acabe con nosotros. O sea, ¿por qué decir que somos unos paranoicos? Digo yo, a lo mejor lo somos, pero convénceme de que lo somos. Como líder de cubanos para Kamala y venezolanos con Kamala, le digo que, y como equis republicano, que me duele mucho que por décadas en nuestra comunidad se ha utilizado este tema del socialismo y el comunismo en contra de los demócratas, como utilizando el dolor de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros abuelos, para ganar campaña. La realidad es que, si la audiencia lo piensa bien, cuántas elecciones no le han dicho que Bill Clinton iba a ser comunista, que Barack Obama iba a ser comunista, que Joe Biden, el moderado Joe Biden, iba a ser comunista, y ahora que Kamala Harris va a ser comunista. Kamala Harris, de nuevo, tiene el apoyo de una pila de republicanos que han sido las personas que ayudaron a personas como Ronald Reagan a combatir al comunismo en Rusia y a través de todo el mundo. Y están diciéndoles que Donald Trump es el candidato que literalmente se hizo durante sus cuatro años, por eso que la gente, oh, sus palabras, no, 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 sus acciones. Durante sus cuatro años, ¿quién se acercó a Vladimir Putin, comunista? ¿Quién se acercó a Kim Jong-un, comunista? ¿Quién se acercó a Raúl Castro de La Habana? ¿Quién? No, 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 disculpe. Son diferencias en acercamiento. Por eso, Barack Obama fue el primer presidente de los Estados Unidos en historia de tener, no voy a decir la palabra, pero de tener la fortaleza de aparecerse en Cuba y a la cara de los castros decirles que son asesinos y que son violadores de los derechos humanos. Se lo dijo a su cara. Pero eliminó pies secos y pies mojados. No, pero no, esto es lo peor que eso, restableció relaciones diplomáticas. ¿Quién instaló pies secos y pies mojados? Demócrata Bill Clinton. ¿Quién ha dado los derechos a los cubanos que han venido a este país? Han sido los demócratas. Actualmente tenemos a Debbie Booker-Sell Powell corriendo para el Senado y ella fue la congresista que trató de traer de nuevo un programa de George W. Bush para reunificar a las familias cubanas. Son los demócratas en este momento que de verdad están tratando de ayudar a los hispanos que están viviendo a este país y tratando de incorporarse al sueño americano de una manera legal. Pero desafortunadamente los republicanos, al partido al cual yo antes participaba, están tirando piedras y están causando caos en un tema tan importante como la inmigración en vez de tratar de resolver soluciones. Tuvieron aquí la congresista María Elvira Salazar que ha presentado el proyecto de Dignity. No, no, pero importante. Ella tuvo la oportunidad de salir con voz fuerte a decir que el proyecto bipartidista que fue escrito por un conservador, James Langford, en el Senado. Y ella podía haber dicho, vamos a pasar eso. No, 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 pero no salió a votar a favor. Habría que preguntarse si la solución de Cuba es la libertad de Cuba o es el tema migratorio. Lo tenemos para otro programa. Se nos acabó porque tenemos que hablar de lo que está pasando también a nivel internacional. Te agradezco la presencia, te agradezco también. Sé que el tiempo ha sido breve. Claro, pero muy importante. Espero que en los últimos días de esta elección, igual que ustedes tuvieron a María Elvira Salazar, deben de tener a su contrincante, Lucía Básquez, deben tener a Phil Eyre que está contrincante. Yo voy a hacer algo, yo voy a dar un papel y te voy a decir a quién debo tener yo. Y tú me vas a decir a mí quiénes serán mis invitados. Y yo, claro, te voy a hacer muchísimo caso. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, J.D. Vams.